Daf, chaf, chet. Oshiyu de Oshiyu es un Daf muy importante usando la lógica del principio a fin do Daf. Amar Raba. Comenzamos a algunas líneas últimas de chafzayin amudvet. Comenzamos a las chafzayin amudvet. Antes estudiamos que si come, cuando shura, shelo ojal kikarzo, no comer, un kazayit shahe hayab. Cierto, no precisa comer todo, como cuando di shelo ojelena. Después vamos a ver cómo se trata aquí. Si le falo ojelena, shelo ojelena o falo shelo ojal. Más mismo que secha, que él ya comió kazayit y trasguidió. Ahora está diciendo si existe manera de hacer atarán de darim. Entonces depende. Si sobró, aún hay un kazayitopán. Entonces, puede hacer atarán. Ainda hay una parte importante que sobró. Y hace atarán. Una vez que hace atarán, no va a tener más jayut. O que él comió está isento. Porque atarán anula retroactivamente. No tiene como hacer atarán. Ya acabó. Te precisa sobrar alguna cosa para hacer atarán. La Grecia falou kazayit. Y después dice que no sobró nada. Más más que si es menos de kazayit, es como si no sobró nada. Y no podemos hacer atarán. Ejítame, ¿cómo se trata? Y de amar shelo ojal. Si, el juramento fue con ese lenguaje. Juro que no voy a comer ese pan. Mi kazayit kama abdele y suré. O primero kazayit que ya come, ya fez o isur. Falamos que con kazayit ya es prohibido. Entonces, ¿qué adianta hacer shela? Él entiende que cuando en Isha'ala lea, es como si no fue y sur. Ya fez o isur. Y de amar shelo ojalena. Y si él y suró, no lenguaje. Shelo ojalena, no voy a comer ella. Estudamos que eso es prohibido. Sólo cuando come todo. Me iré a kazayit. Y sobró un poquino. No transgredió. Así que si él y suró, no lenguaje, no voy a comer. Y entonces, un kazayit ya transgredió. Y por qué, entonces, puede hacer el atar si sobró otro kazayit. Migo de mañana, le shela, la kazayit vatra. Me haña, le shela, ¿no me ha kazayit? ¿Quién? ¿Te hace esto que transgredió con un kazayit? O, afilú, dos kazayit comió. ¿Más sobró un kazayit ahorita? Entonces, el atar en edarim es importante. Vale la pena para que pueda comer el último kazayit. Entonces, ya que tiene donde recae el atar, recae sobre el último kazayit. Y también anula retroativamente que los primeros kazayit que comió no transgredió y no va a tener ningún castigo. Como la segunda manera de explicar que Rabat está tratando que shela con lenguaje shela ojelena. Y ahí, sos y come todo el hayab. Y por qué tiene que sobrar kazayit? Entonces, ishi, el kazayit, hashible y chule ale. Ve, y no lo hashible y chule ale. No importa que no te has quedado ainda. No depende de eso para hacer atar. Depende que tiene que sobrar una cuantía importante para hacer atar. Si comió y sobró menos de kazayit, mismo que no transgredió ainda el juramento. Pero no tiene sobre qué hacer atar. Es como si no tiene pan más. Por eso no puede hacer atar. Metibe. Ahora la pregunta de la Maglieta o Mishnah en nazi que antes mencionamos. Mi enseñará se tiene la Maglieta ¿Uma persona que prometió dos Maglieta ? Y hablamos que él debe contar 60 días. Uman es iru de 30, 30 días, como Ustam es iru Shurushim Yom. Fais el corban, cortas el cabelo y después comienza nuevamente más 30 días. Uman ha dicho nada, veifrísale al corban, vea hakan y ya ha dicho nada. Eri contó 30 días, separó los corbanos necesarios y después, antes de sacrificar, fue Zatará sobre esa primera Nesirut. Al tal lo llenía Barishoná, valieron los días que contó para cumplir el segundo Nesirut. Y los corbanos separados traen directo para el segundo Nesirut. ¿Cuál es la pregunta? Está escrito que mismo que ya terminó de contar los 30 días y separó el corban, puede hacer Zatará. Vosé falou que tiene que tener una cosa importante para hacer Zatará. No cuando acabó todo. Se acabó, sobró menos de casar y no puede. Aquí acabó de contar, pero al menos si un nazi contó 20 días, 29, ahí dará para decir, falta un día. Entonces fue Zatará. Mas terminó todo. Ya te separó el corban. Como Haal a Zatará, según vosé. Haal a Zatará, Besseló Kiper. Se trata que no sacrificó el corban, entonces no terminó. Porque el Nesirut no es solo contar días, tiene que tener un proceso de purificación, de capará para él y poder votar. A tomar viña, precisa trazar el corbanot. Por eso que habló Ifrish, soy Ifrish, separó, pero no sacrificó. Entonces no terminó. Por eso tiene que hacer Zatará. Pregunta, ¿verdad ni a Kiper? Tenemos una otra barrita, que a Lende Ifrish dice Kiper. ¿Cuál es la primera? ¿Ve Kiper? ¿Ve acá no sal? ¿Tú en feizo el corbanot? Y después de Zatará. ¿Cómo puedo hacer Zatará? ¿De una cosa que se acabó? Veseló Gilea, verbiri Ezri, diamátic, graham ve'akva. Memo que fez el corban, después del corban, precisa cortar el cabelo. Y quemar el fuego debajo de la panela de Shlamim. Como dice la Torah. Y revela que el corte del cabelo es indispensable para permitir a él tomar viño. Él no puede tomar viño si es un corban, hasta cortar su cabelo. Entonces ya que es indispensable, es como si no acabó. O Nezirut primero. Y tú puedes hacer Zatará de Zatarim. Pregunta a Bejá, Tania, Aguilea. Una otra barrita creciente. Que a Fil, que ya fez el corban, y ya cortó su cabelo. También puede hacer Zatará de ese primero Nezirut. Y ahí ya acabó. No tiene más lo que hacer. ¿Cómo es que puede hacer Zatará? Pregunta contra Rabá, que falou que precisa sobre Zatarim. Y ahora responde todo diferente. No necesitamos las respuestas anteriores. Y es similar a la respuesta que vimos antes en el final de Shur. Amar Abbashe. Nezirut, Karamit. ¿Vocetak preguntando de Nezirut para la Shemua? Para los Shuramentos? Es bien diferente. ¿Vocetak preguntando de Nezirut para el primer Nezirut para el primer Nezirut para el primer Nezirut para el primer Nezirut? Veena. Veena. Por eso, Atará vale para comenzar el segundo Nezirut. ¿Qué dice el Nezirut para el primer Nezirut? At través de la Atará? Otomáticamente, Él contó por el segundo. Nos consideramos que contó por el segundo. ¿Qué dice el Nezirut para el primer Nezirut para el primer Nezirut para el primer Nezirut? Esa pregunta, ¿Por qué te va a hacer que preguntarlas? Porque la primera, la primera imamod MONT Dewica, de la segunda. ¿Voe? ¿Sabes? Que el reino improviente no es para ti o el que no es para el que se repite posibleฐ de Oralmente y no lo. Y en empezar un gouino menos más o menos, ¡a la segunda Nezirut para el primer Nezirut para el segundo Nezirut! Con el primer Nezirut para el primer Nezirut para el primer Nezirut para el primer Nezirut para el primer Nezirut. consecuencia de eso es que en la hora de la tarah existía el Nesirut I usted dice, ya contó acabó, no da para hacer no, que contó para la segunda la segunda, la primera como no comenzó entonces da para hacer, está todo aquí presente es como hacer la tarah de un pan cuando está entero mudó todo, el Nesirut mismo que contó ya que no vamos a hablar que contase para la segunda, entonces no contó para la primera, entonces puede hacer la tarah ay, como no contó contó para la primera mas a través de la tarah valió para la segunda, entonces una cosa depende de la otra por eso es diferente que el asunto de Shebuah Shebuah él y juró y comió, no sobró no tiene más sobre qué la júl mismo que digamos ah, tarah anula el retroativo todo bien, el retroativo mas el pan ya comió no es como el caso de Nesirut que si anula es como si no te ve contase ajá amemar 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 ahora ven a discutir con rabá sobre el caso de Shebuah rabá falou que tiene que sobrar casar para hacer la tarah amemar dice no afilo a chlá culá nishal aleah mismo comió todo no sobró nada él y juró no va a comer pan con cualquier lenguaje no importa comió todo ya hay hayam puede fazer atrás y va a ser paturo porque porque si ya ya acabó dice no así como en Nesir falamos que falta un corban si falta alguna cosa ya no acabó también aquí y ve yo que si comió sin querer usar el corban él está obligado a hacer el corban de Shebuah de Bito y el corban va a lebe y entonces no terminó ahora hasta hacer el corban puede hacer la tarah y si comió de propósito que no tiene corban entonces porque puede hacer la tarah si acabó todo me chusar malkut ahora falta malkut quien come bien si fue advertido recibe malkut mas si también ya estaba pronto para malkut él comió de propósito con advertencia amarraron a él en la columna que amarran los brazos como estudiamos en macot antes de comenzar el malkut él pide para hacer la tarah puede o no ahí dice no puedo más porque si no dieron malkut ahí ya que de shmuel llamar shmuel tu a la amud berat mi bedin patur si alguien amarrado y fushiu ya está patur está patur de malkut ¿lembra por qué? ben niklar hija le en ja él ya se envergonió que amarraron y fushiu por eso está patur entonces una vez que amarraron como ya fue feito todo el proceso por eso está diciendo amemar que puede hacer hasta ser amarrado después de amarrado no da para hacer atar mis en que mara discute ahora veloj no hay así más máscula así lo que fue amarrado puede hacer atar porque atam rat ajal rat caftú alamud porque tapatú no porque fue amarrado amarrar no es la vergüenza la vergüenza de él es cuando fushiu fushir es una humillación y eso es acaparar beniclas hija le eneja mas amarrar y no corrió no fushiu no es acaparar entonces no terminó el asunto hasta no dar malcud de facto no acabó puede hacer atar la vergüenza la fuga sustituyó eso la fuga sustituyó a sur o malcud pero en este caso no fue amarrado está allí entonces puede hacer atar está en el proceso entonces sería entonces sería sobrado pán como si hubiese una tercera opinión rabah dice que sobró casa según amemar afil terminó todo si falta corbano falta malcud puede hacer atar amarrar o no y después lo que amarraron también puede hacer atar cuando no puede cuando ya dieron ahí malcud amarraba ahora avanzamos otro caso y aquí es más ainda usando la lógica tiene que ficar concentrado para no perder la relación dos asuntos aquí empezó a hacer un juramento más con una condición él dice juro que no voy a comer ese pan si voy a comer otro pan que dice él no quiere comer dos si come son un no tem problema tiene aquí dos panas su frente no importa son dos de trigo o de trigo cebada mas él está detallando está seleccionando indica ese ese pan de aquí juro que no voy a comer mas cuando va a ser prohibido para él comer eso si él comer u otro entonces ese primero la verdad la llamada primero auto tra primero tiene que cumplir la condición tengo pan de condición que si comer no está transgrediendo ahí va a recaer la prohibición de comer el segundo cierto y por qué se llama primero porque la verdad el lenguaje no es ese que se fala nos estudiamos cuando tengo una condición antes de más aprendimos en Kiddushin que a por ejemplo en Kiddushin no puede hablar si le dijo al inverso si no, él ya recae el jidushim pero me anticipo que está acondicionado aquí también, él le dijo así juro que si como si yo voy a comer ese pan A vamos a llamar A no puedo comer o pan B entonces ahora va a decir en qué caso va a hacer hayan de corban o de marcut o va a ser patur veajar a esta rechona ve shogae ve ashenia ve mezid patur si él comió la rechona A o A o aquel pan de Otenay, de la condición él comió sin querer quiere decir en la hora que le comió esqueció que le tenía jurado eso que ese era una condición de no comer eso eso y después comió el segundo ve mezid con intención consciente lembró del juramento y sabe que ya comió un y ahora no podría comer otro tapatur porque tapatur explica una regla la condición aquí para que para que para recaer el juramento de prohibir ese segundo pan precisamos que en la hora que comió primero que era el pan de la condición debe ser consciente para porque en ese momento que recae a Shevua el juramento ficou pendiente cuando él le falou no es juramento no es como alguien dice porque no depende de condición nenhuma mas si le falta una condición recae a Shevua cuando voy a comer lo primero en este caso que estoy comiendo lo primero es la condición y él le comió Bishogei y nos estudiamos si no ten conciencia no recae el juramento todo le comió no recae el juramento una vez que no recae mismo que comía la segunda vez está patur 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 no son de corban me me dice entonces ya no ten corban a filo de Malkuth porque ese pan permitido no ten más juramento si el primero comió sin conciencia no recae el juramento porque no se cumplió la condición esa primera parte ahora el caso es inverso Rishona Bishogei Bishogei Hayab si comió el pan de condición intencionalmente sabía del juramento y comió consciente ahora ahí recae el juramento ahí ya no trasguidió no fue ningún pecado él podía comer eso solo que ahora activó el juramento es como si ahora juró ahora juró que no puede comer aquí el pan segundo ahí él fue después en los segundos le comió sin querer es que siendo ahí hayab hayab que corban lo primero fue Mesid causó que recaeó el juramento y lo segundo obligatoriamente para ser hayab corban hayab que ser si fuese mezid haría ser hayab malkut pero si fuese hayab corban ese es el caso lo único caso que va a ser hayab corban ahora una tercera alternativa una tercera alternativa si comió dos panes es es porque no activó el primero el primero fue Shogel no activó lo mismo que el segundo también fue Shogel no es prohibido si comió los dos intencionalmente ahí va a depender la orden que comió si fue intencional falamos que activó entonces vamos a ver cuál comió primero ajlele tanae voy a dar ajlele izure si fue en esta orden primero comió el pan de la condición activó el juramento ajá y después comió el pan do izur el pan que mismo está prohibido y los dos fueron y fue advertido no sólo que fue consciente advirtieron no coma porque porque vos está prohibido por causa de tu juramento ya que comió primero y comió entonces recibe el marco ajlele izure ajlele tanae mas si fue inverso primero comió izur veme decir con advertencia mas como advirtieron a él no era certeza que es prohibido no activó mas pala para él y si vos se va a comer después otro es irretuativamente está prohibido y va a recibir marco y después comió otanay el pan de condición y el bemezí también entonces activó si activó retroactivamente comió un pan prohibido pluto y la quiche si va a recibir malco por causa del primer pan que comió bemezí va a depender de la discusión que estudiamos en makot y en sanedrin entre rubyohanan tiene que ser atras batay discuten que dice batay que en la hora de ser abertido voce fala para él si come voce va a hacer makot con certeza mas aquí en este caso en la hora de comer el pan do y sur no es atras batay esa fe porque advierte para él cuidado no coma porque si come y después comer otro vemezí va a ter una prohibición ahora y va a recibir mas tal vez él no va a comer lo segundo es atras no es certeza es una condición eso para quien dice que atrasa fue que es válida entonces si después acabó comiendo el segundo va a recibir makot lo primero y para otro va a ser patur ahora un otro caso un otro caso de condición te la han zo va zo no como primero que definió cual es el pan de prohibición y cual es el pan que va a causar una condición aquí veis depender un de otro falo así lo ojalzó y mojalzó lo ojalzó y mojalzó he tenido dos pais mi intención final es no comer los dos entonces digo no voy a comer si como ese no voy a comer ese y también lo inverso si comer ese no voy a comer otro entonces cada uno hay tres y cada uno hay sur no es como aquel primero caso que depende cual comió primero entonces en este caso los dinos son diferentes los dinos son diferentes y moj veajal zo ve sadon asma u shigat havertá ve zo ve sadon asma u shigat havertá patur él y comió dos de la misma forma con la misma con la misma conciencia cual cuando comió primero sabía que ese no puede comer mas esqueció shigat havertá esqueció da da otra que significa eso zahuru shenishvah alea y miohal havertá habashachua shenishvah al havertá y miohal zo una parte del suramento le lembró mas no a otra parte relacionado a ese que estoy comiendo yo lembré que yo fallé que esa va a ser prohibida así como a otra que dice lembré que esa de y sur y a otra de traje mas en ese momento no lembré que también os fallé que estoy activando la prohibición de la otra que si como esa ahora va a ficar prohibida la segunda eso no lembré y cuando comía segunda aconteció que esa estoy lembrando que esa yo no puedo comer si comía la primera o sea comía la primera entonces está prohibido mas no lembré que esa es una condición para activar la primera ajá entonces tiene Patur Patur dice así tanto de Malkuth como de Corban como de Corban ven de Malkuth para la segunda porque para la segunda sería hayá de Malkuth porque en el mes estaba se quedó así y también el Patur de Corban para la primera y la barba se quedó más fea entonces explica por qué explica así No recayó el juramento sobre esa Porque cuando comí Esqueci de esa Cuando comí a primera estaba esqueciendo No estaba consciente Entonces no jala Para la jule Tengo que estar consciente que comiendo esa Es una condición Te va a prohibir la segunda Y de eso le esqueció El Iso lembró Que juró que esa no va a comer si come a segunda Mas no do inverso Por eso No lembré que esa es una condición Para la segunda No activó la prohibición de la segunda Por eso mismo que comí a segunda No tengo alcool Ahora, por qué Es para tu descorbar Sobre la primera Porque comió la segunda Esa primera Yo sabía que si después como esa Voy a activar a esta Todo bien, activó Mas comió el bemesid El bemesid no está encorbando Eso me tengo que ir a patrú Otra alternativa Otra alternativa De ese juramento Es que si que eso Que esa es prohibida Mas lembré Zadón Javerta Yo lembré Que si como esa Va a ser prohibida La segunda Y después comí la segunda también sabiendo que si como esa anterior la primera ahí había porque porque en la primera cuando comió recayo la condición porque era Zadon Havertah Zadon Havertah que dice que Shachal Darishonah Shachua Shunishba Alea Yo esqueci que esa es prohibida Mas yo lembré Que la segunda es una condición Que si comer la segunda Era Zadon Que Shachar Shonaya Shachua Shishvalea Y Miochal Shaberta Entonces El Bishogue Habal Zahur Shishvalea La Rishona Y Miochal Shania El si lembré Que esa va a ser prohibida Si va a comer la segunda Entonces Ya que lembró de eso Hachal Ativó Ativó A condición Mimo que Va a comer la condición Después Mas agora Lembró Lembré de aquella Cuando a coma segunda Va a activar Retroactivamente Pasé por el sur Porque esa primera Fue Veshogeg Si fue Veshogeg De la Tontra es Corban Y ativó Porque fue Mezit Para la otra Nese momento Lembró Que la otra Haya Condición Tontra es Un Corban Sot Haya Corban A la Shania Sharechala Shibuato Ala Mitechila O Kshihala Abar Shibuato Shibu So Haya Corban Pelas Segunda Que Comió Porque Cuando Comía Primera Ativé A Prohibición Da Segunda Porque Lembró Que A Segunda Que Si Como Esa A Segunda Va Ser Prohibida Y Cuando Comía Segunda Comía Veshogeg Ela Ahora Malcuso Ve Arishon At Patur Porque No Recayu Sharech Mitechila Lo Hal Ab Shibu Tontra Tenemos Otro Cazo Shetehen Veshogeg Patur Si As Dúas Comió Veshogeg Cuando Comió As Dúas Esquició De Todo El Shoramento Si Está Inconsciente No Recayó El Shoramento Porque No Se Cumpló A Condición Shetehen Vemezid Si A Dúas Fue Vemezid Vemezid Completo Que Deslembró Das Dúas Dos Dos Shoramentos En Hora De Comer Porque Está Certo Que Sabe Depende Si Después Va Comer A Segunda Atrás Depende Si Lleva Atrás O No Nos Temos Una Proba Dizo De Mase Gened Harim Diz Así Que De Que Ponto Que Te Hace Proba Alguien Que Fala Una Condición Que Un Shoramento Depende De Alguma Otra Coisa Y El Primero Cumpló A Condición Tzari Y Zahul Y Shuvu Atop Otashah Veilab Y Shuvu Hala Para Recair Al Yuramento Precisa Estar Consciente En Ahora De Transgredir A Condición Como Nos Falamos Que Es Aquí A Base De Todo De Eso Va Tracer Una Proba O Que Está Ante Paréntesis Y Les Apagan Porque En La Verdad No Es Necesario Aquí Mase De A Introducción De O Caso Temos En Nedarim Un Pérez Shel Ishii Tercero Pérez Se Llama Arba Nedarim Ten Cuatro Nedarim Que No Precisa Atara Nedarim Esto Arba Nedarim Etru Hachami Nidre Zeruzin Nidre Abay Nidre Shekagol Nidre Onasim Y La Explica Un Por Un Ahora Vamos A Explicar Nidre Shekagol Ketzad Como Es Un Nedar Una Promesa In Intencional Que Por Eso No Precisa De Atara Kuna Im Achalti V'im Shatiti Venizkar Sheachal V'Shata Elita Prometendo Alguma Coisa Que No Tazquito Aqui Que Elita Se Prohíbe Para Si Mesmo Por Ezembro Kuna En No Voi Na Casa De Reuben Para Mi Es Prohibido Entrar Na Casa De Reuben Con Uma Condicione De Falar I Mahalti V'im Shatiti Si Eu Comi Si Ontem Comi O Bebi No Voi Ir Na Casa De Reuben Mas Na Ora Que Fez Esa Promesa Con Esa Condicione Eli Después Que Conteció Eli Comio Eli Esqueció Tienes Que Sido Que Onte Comio Enton Ya Fue Inconsciente Entonces Diz Amishan No Precisa Tarah Eli Puedo Entrar A Casa Ruben Porque Eli Está Prometendo Porque Ten Certeza Que Eli No Comio Onte Si No No Iria A Fazer Esa Promesa Es Rashi Kunam Alai Daba Peloni Daba Peloni Por Esempel Como Falamos No Entra Na Casa Ruben Ma Qual A Condicione Si Osh Evo Comi Veo Sabur Se Lo A Hal Onte Osh No Misma Cosa Prinsipal Que He Pasado Ya Terminou Odi Si Osh Evo Comi No Voy Entrar Na Casa De Ruben Y Eli Achaba Que No Comió Y Diz A Mishra Y Después Lembró U Eu Comi Será Que Prohibido Entrar Na Casa Ruben Oto An Ed Batel Eso Nedre Shog Gim Pel Motivo Adan Bishuah Y Sapen De Shoguah De Neder Precisa Ter Conciencia Na Hora Da Promesa Como Hora Do Shoram Tengo Otro Ejemplo Cuando A Condición Negativa Che Eni Aquí Cobriche Che Ani Ojal Che Ani Yote No Es Por Negativa Que O Que Muda Es Futuro Es Amén Una Prohibición De Ir Na Casa De Ruben Para Cual A Condición Si E Vos Comer Si Vos Comer O Beber No Vos In A Casa De Ruben Entonces Ahora Estaba Consciente Porque Ahora Elisabe Elisabe Prohibindo Que Si Va Comer No Pude Ir Mas Esqueció De Esa Promesa Shaha Ve A Bishata Después Esqueció Y Acabó Comendo Y Lembró Mutar Mutar Que Es decir Pude Ir A Casa Ruben Eso No Dres Che Gagot Porque Como Falamos Na Hora De La Hul Esa Proba Na Hora De Recair O Suramento Que Cuando Fais A Condición De Ahí Tien Que Ser Consciente Na Hora De Comer Esa La Condición Cuando Como Comió Esqueció Entonces Eso Exactamente Como Falamos Que Na Hora De Comer Otanay Tien Que Estar Consciente Esa Proba De Acefa No De Agresha Porque Agresha No Está Consciente Na Hora De Promesa No Era Su Asunto A Hora Acefa Es Na Hora De Promesa Estaba Consciente Mas Dependía De Una Condición Na Hora De Él Fazer La Condición No Estaba Consciente Eso Esa Proba Mas Si Vamos Falare Todo Ben Eso Está Escrito En Edarim Como Vos Se Aprende Shavuot Betane A La Diza Barra Ya Que Shem Che Nidre Che Gagot Mutarim Así Como Promesas Si Está Inconsciente Se Anula La Promesa Kak Che Gagot Mutarot Así Un Churamento Sin Sin Ahora De Transgredir La Condición Fue Inconsciente Mutar No Recaió El Yuramento Eso Esa Una Prueba Para Rabah Otro Asunto Habrá Un Poco Más Fácil Más También Usando La Lógica Estudió Maseje Shubuot Na Yeshiva Rabah Pagave Abimi Yahuah Después Voltó De Yeshiva El Irmao De Abimi Encontró El Como Está Escrito En Otro Lugar En Usan Eddin Yuzayn Que Ifah Y Abimi Son Irmaos Filhos De Rehaba Ahora Amarle El Irmao Quería Atestar A Eli Fue Estudiar Shubuot Escuta Jaim Cuando Voltan Tu Irma Va Te Preguntar Que Estudia Na Yeshiva Olha Que Pregunta Que Fes Para Eli Para engages Se Y y eso que entendió y respondió una vez porque la segunda es el mismo juramento el juré que no comió la misma cosa eso es una pegadina olía como error realmente aquí no es cuando es futuro y aquí es pasado y que tiene que ver vamos a explicar la lógica cuando usted shura no va a comer ese pan entonces cuál es la consecuencia de shura meto que ahora es prohibido comer ese pan o un kazai de ese pan y después repitió el mismo ya está mucho ya lloró no recae un juramento porque el efecto del primer juramento es prohibir ese pan ya está prohibido el segundo no mudó nada por eso si come hay algo ahora el juré sobre el pasado el juramento no es por comer o no comer ya comí ya comí o no comí él lloró según ese que no comí y en la verdad él le tenía comido por eso sin querer tiene que ser shogué para hacer jayab ahora lloré de nuevo también además un jiu si es shogué jayab dos corbanos dos malcos porque voy a cheque le está mintiendo mintió dos veces alguien que mente dos veces es un pecado eso la mentira una vez que faló acabó voltó a mentir la misma cosa otro pecado no es como futuro que para un un efecto futuro ya está prohibido ya está prohibido ese pan entonces no adianta repetir más sobre el pasado él juró que no comí antes y antes la verdad comí después de nuevo juro que no comí estoy mintiendo de nuevo de la mentira se traes los corbanos es eso es otro cuando eso mismo que ahí la es shogué si es shogué traes corbanos eso que explicaré hasta es shogué la shaker una vez que el juró acabó ya mintió y después mintió de nuevo son dos y surim entonces vamos a hacer una segunda pregunta preguntó a Bimi para su hermano Efa qué significa él juró dos juramentos primero juró él no va a comer él juró que no va a comer nove pan después juró más ahí él juró que no va a comer diez pan se prohibió sobre sí diez pan si él comió cuántos juramentos trasguidió porque él entendió que ya que está acrecentando más un también siguiendo agrera se acrecentó alguna cosa que no estaba prohibida ¿cierto? eso que respondió lo primero prohibió son nove después prohibió diez acrecentó jayab jayab la jabe jad am lo y está basta el rato nuevamente de nuevo pica diña porque va a explicar que aquí hay una o segundo lo jal porque y te ya lo ajal ese lo ajil o segundo lloramento no acrecentó nada el primero no voy a comer nove pan que decir no es que cada un es prohibido solo si comer nove si comer oito puede ¿cierto? es prohibido comer nove si comer nove es un pecado ahora cuando acrecentó y no voy a comer diez pies ya está prohibido comer diez si afili nueve no puede no es que está hablando otros diez aquí no importa cuáles son el número es importante yo no quiero comer nove tipo dieta va a hacer más de nove no voy comer oito sete pozo diez puede vinte puede sete no porque viglar matai mané entonces no adiciona nada en ese lenguaje tenemos que siempre ver consecuencias del juramento entonces eso fue el primero él empezó nueve menos que diez entonces está acrecentando no es asunto acrecentar la prohibición no está acrecentando ya era prohibido comer diez porque afili nueve no puede eso que falou y te ya lo agil si nueve no puede comer ese lo agil obvio que no puede comer deis esto cuando él no va comer deis ya está prohibido vamos a hacer más o más preguntas si él hizo el inverso no voy a comer diez pan no puede no puede cierto después de el juro juro que no voy a comer nueve pan ma no faro eno hay abel ajat son un corban porque si ya prohibió deis no ve tan incluido deis más aquí también eros según lo que explicamos eros esto está basta porque en el primer juramento es más leve que el segundo es ser de lo agil cuando prohibió deis está diciendo deis no posso no be pode después jura no comer no be otra cosa cuando come nove trasguido el segundo juramento si come más un trasguido también el primero entonces hay dos explicó primero eso amar avallé zimnin de masca hat la le ha de e fa que demor dices veces pueden se encontrar podemos interpretar un caso que a respuesta de efá está cerda en ese último de eser y tesha cuando primero shuro no como el despaz y después no como el nove que falou efá que hay abso un el hierro mate un caso que está certo si es similar a que falou mor mor el rabá de amar rabá y otra grisada de amar mor rabá falou así alguien shura que no voy a figos y uva figos y uva no puede comer después voltó a shurar que no voy a figos comió figos lo primero shuramento él se prohibió so comer juntos no un otro te tení vean abí mi ajad veyo me had dice así eso fue el primero shuramento más sote ni podía comer y después acrecentó es más grave ahora no puede comer figos figos no puede según lo que no estudiamos hal hal ¿cierto? ¿qué aconteció? él comió figos esqueciendo el segundo shuramento entonces te ha hallado corban y fris corban después voltó y comió uva so ahora va a ser hayab en los primeros shuramento fue todo en los mismos días y él no va a comer figos ni uva según lo que estudiamos tarea hayab porque halos dos shuramentos y ahora que comió también uva complementó y comió figo y uva aquí dice no ya que y fris corban eso divide como vimos en maseje shabat que ten hiluc había leú anabim jatsish uva jatsish lo me jayé el corban las uvas es la mitad de lo que él prohibió como jatsish shuro shuramento no fue no comer uva nunca shuro no comer uva él shuro primero no comer uva y figo y después shuro no comer eso figo eso uva no prohibió ama también comió figo más una vez que y fris es como ya liberó es como una caparacha vemos que no traes el corban nosotros hay un el corban se paró el corban pero figo ahora comenzó 0 0 a contar según eso vamos a pasar al caso de ese ritesh que va que faló el fa que no hay abel ha si fris un corban ahí sí respondió cierto que no hay abso un que gond de amar shé vua shal es ser el primero no voy comer 10 pans 9 puede comer después shuro no voy comer 9 ahora hal cierto recayó segundo shuramento ve hal tisha comió nove tras guido primero shuramento o segundo shuramento a diferencia que aquí digamos que no hay fris corban si comió décimo ahí tras guido también o segundo y va a ser hay dos como falou abimi so so después de comer tisha y fris corban se paró un corban porque comió tras guido sin querer y merece tras un corban bit y después comió décimo pan no vamos vamos hablar ahora tras primero había le as ir chas y chas 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 ese décimo comió un panso no es que comió 10 porque los no que comió ya fez un corban ya hay fris separaron corban como 0 como falamos entonces en ese caso también acerto que falou en un hay el ahad porque teve a frisar de corban 0 a conta na hora do nono eso